Hola a todos. Con este vídeo quiero que veamos la tipología de los proyectos, cuáles son los distintos tipos de proyectos que existen. La primera categorización va a venir dada por la finalidad del estudio. El estudio puede medir la rentabilidad del proyecto, esto es, cuál es la rentabilidad respecto del total de la inversión, independientemente de si los fondos son propios o prestados. Otra alternativa es medir la rentabilidad del accionista, que en ese caso mide la rentabilidad respecto de los recursos propios invertidos, descontada la deuda. Una tercera alternativa es la capacidad de pago del proyecto, que en ese caso busca medir la capacidad del proyecto de pagar las deudas asumidas. Una segunda categorización viene dada de acuerdo al objeto de la inversión. El objeto puede ser crear un negocio nuevo desde cero, en este caso una startup. O puede ser un proyecto de modernización. Una empresa que ya está en marcha quiere introducir una modificación en su negocio. Ejemplos de modernizaciones pueden ser la internacionalización, perdón, la internalización, que es realizar una actividad que hoy se le compra a un proveedor. La externalización, que es contratar a un proveedor para algo que se hace hoy por cuenta propia. Reemplazo, reemplazar un factor productivo, ampliación, de la capacidad productiva de la firma, o bien el cierre del negocio, bajar las presiones. Estos son algunos ejemplos de proyectos de cambios en una empresa en marcha. Un montón de proyectos de proyectos con un equipo de proyectos de la firma. Trabajo,